...de la discusión, padre y hija, cuando dijo, nosotros ya hace un mes que veníamos con eso que dijo papá. Sí, claro, lo que deben ser esas discusiones familiares entre los radios. Qué interesante la alternativa, como tantas cosas de la pandemia, a futuro, ¿no? Una vez que la pandemia pase, en cuanto al aprovechamiento de la ciudad. Ayer hablábamos de lo que se va a hacer en 18 de julio, y hasta dónde eso no es repetible después. Después, sí. Bueno, siempre decíamos, estas cosas a veces aceleran otros procesos, o estas crisis dejan ver otras soluciones que quizás después queden instaladas. Y habló recién también, desea, bueno, paso por mi casa cerca y un geriátrico, y la población también que necesita disfrutar del sol, la salud mental, salir y la ciudad, y ver cómo hacer y buscar una solución. Uruguay cuenta con una de las poblaciones más envejecidas de América Latina, con niveles similares a los de algunos países europeos. Actualmente, la población uruguaya cuenta con un 17,4% de adultos mayores de 60 años, cifra que alcanza un 25% para el año 2050, según las proyecciones demográficas, con un particular aumento de la población mayor de 80 años. El 3% de los adultos mayores viven en instituciones de larga estancia, esto implica unas 17.500 personas que residen en 1.200 establecimientos de larga estadía, y de ellos 7.500 residentes se encuentran en 477 establecimientos en el departamento de Montevideo. Y hablando además de la población de riesgo y lo que ya pasó, Aarón, ya pasó en algunos de los residenciales, hubo fallecidos, y también de la situación en la que se encuentran muchos de esos residenciales, que lo había dicho Álvaro Delgado en una conferencia de prensa. Y vamos a hablar de esa población con Álvaro Garabati, director del Sistema de Cuidados del CASMU. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenido. Bien, bueno, parece que estos temas, decíamos, sacan otros y quizás se resuelven problemas que estaban trancados o que venían de larga data, y muchos darnos cuenta cómo vive esta población adulta mayor en nuestro país. Sí, es un gran desafío, y más en esta época de crisis, que nos acordamos de que viven. Esa es una de las grandes cosas. Parece que esta población que siempre vivió con esas características pasa desapercibida hasta que pasa algo que hace acordarse de ellos. Eso es un mensaje importante. Hay que tener en cuenta que la población de adultos mayores de Uruguay es altísima y que no siempre están tenidos en cuenta en las medidas que tomamos o en las prevenciones o en los cuidados. Y solamente nos acordamos cuando pasan estas cosas donde son la principal población de riesgo. Entonces, es el momento, es una buena oportunidad de esta crisis, es una buena oportunidad de desarrollar, además de la atención en prevención en relación al coronavirus, es el momento de hacer buenas prácticas en atención a personas mayores. Bien. ¿Qué implican esas buenas prácticas? Esas buenas prácticas significa buscar, no un modelo tradicional de atención en medicina, o sea, no centrar la atención en buscar enfermedades o tratar enfermedades, sino lo que se hablaba recién en la otra entrevista, de dar buena calidad de vida. Buena calidad de vida que muchas veces significa, más allá de tomar medicamentos para curar enfermedades. Claro. Significa hacer prevención, promoción, tener una buena prevención y una mejoría en lo que es la calidad de vida. ¿Para qué quiero vivir muchos años? Porque a los 65 años tengo por lo menos de 20 a 25 años más para vivir en promedio. ¿Para qué quiero vivir 20 a 25 años más si voy a vivir con una mala calidad de vida? Ese es el objetivo de envejecer, envejecer con calidad de vida. Y eso implica no solamente tratar enfermedades, las enfermedades van a estar, siempre están acompañando este proceso de envejecimiento y generalmente son más de una. El tema es cómo hacemos para que esas enfermedades y el proceso normal de envejecer no genere una mala calidad de vida y que solo sobrevivamos el tiempo que nos toca. Vivir con ellas, pero viviendo, digamos, con calidad de vida. No solo sobrevivir, sino vivir con buena calidad de vida. Ese es el objetivo y eso implica hacer intervenciones en prevención. Y es lo que se está haciendo, en especial en el CASMU se está desarrollando un sistema que se llama Sistema de Cuidados, que yo soy el director. Y lo que se está haciendo antes de la pandemia, podemos decir que estamos, el foco de la atención tuvo que cambiarse en relación a lo que pasó y a lo que va a pasar. Y actualmente estamos más centrados en la prevención dentro de los residenciales de larga estadía. ¿Y por qué es el mismo público objetivo de alguna manera también? Es el mismo público, pero con una característica. Es un público muy vulnerable, con un alto riesgo de mortalidad, como ya ha pasado en muchos países que han pasado por esta ola de coronavirus. Entonces, si antes queríamos tenerlos bien y sanos, ahora queremos tenerlos bien sanos y vivos. Tal cual. O sea, las prioridades en este momento cambian. ¿Y por qué, perdón Leo, por qué pensás, más allá de lo que es el CASMU en particular, que en Uruguay eso que pasó en otros países no pasó, sabiendo las condiciones que antes mencionaba Nole, en las que están muchos de esos ancianos, como el propio gobierno ha puesto de manifiesto y como se sabía desde tiempos anteriores, más allá de que fuera algo que no queríamos mirar, si se quiere. ¿Por qué no pasó lo que ha pasado en otros residenciales en el mundo? En otros países, sí. Porque todavía no llegó el tiempo de que eso pase. Espero equivocarme, pero el Uruguay está dentro del mundo y en el mundo, viendo lo que sucede en otros países que ya comenzaron antes con esta pandemia, han sufrido, la mayoría de los enfermos que fallecen son mayores de 80 años en residenciales. Entonces eso está en Estados Unidos, España, Canadá, México, Perú, en todos lados está pasando lo mismo. Estamos como en una burbuja transitoria de bienestar. Ojalá se mantenga, pero estaríamos como descolgados del mundo prácticamente. En algún momento tiene que haber focos en residenciales. Hay que ser muy prudentes en eso. Sí, y habías hablado justamente de estos centros intermedios, ¿no? Para los pacientes en residenciales que dan positivo poder aislarlos del resto. Sí, a ver, hay diferentes estrategias. Uruguay tiene un gran problema y es que esos residenciales muchas veces no tienen las características de generar un aislamiento. Y el aislamiento no es solamente dividir zonas y espacios. Requiere tener el aislamiento físico, el aislamiento de contacto, tener equipos de protección y personal que sea capaz de manejarlo. Muchas veces en los residenciales hay cuidadores que son los que directamente se encargan de la atención y que generalmente no están capacitados para el manejo. Es difícil para el personal sanitario hacer el manejo adecuado de los equipos de protección dentro de un sanatorio. En los residenciales hay que capacitar a las personas que cuidan directamente para que no sean el foco de diseminación dentro del residencial. Eso es algo que hay que promover y se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública. Se está tratando de generar cuidadores con capacidad de entender cómo dar una mejor atención. Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a un señor Francisco Warner, que es un empresario, el principal en este rubro de residenciales en España. Se publicó en El Observador. Lo que él me decía, y tiene que ver con lo que está diciendo usted, que esa posibilidad de tener gente calificada, que le dé al anciano la atención que merece, no se puede, según él, no se puede lograr si no se tiene un establecimiento que tenga como mínimo 70, 75 personas, porque no da el presupuesto, no da el presupuesto para tener enfermeras calificadas, médico permanente. Me chocó mucho porque en Uruguay sabemos que hay cientos de establecimientos que tienen mucho menos. En general acá hay una casa que la familia tenía con 5 o 6 habitaciones y se pone un residencial. Lo vemos en todos los barrios. Sí. Entonces, ¿es como dice él, usted comparte eso? España tiene otra estructura de residencia. Las residencias son diseñadas para hacer residencias. Acá hay alguna, ¿no? Sí, se cuentan con los dedos de una mano, quizás. Pero en Uruguay generalmente lo que se hace es el reciclaje de una gran casa que se fragmenta. Exacto. O sea, no son diseñadas para hacer centros de rehabilitación o centros de larga estadía para personas mayores. Se adaptan a eso o se intentan hacer lo mejor posible. En España sí, tienen muchos estándares de calidad que son diferentes a los nuestros y tienen un personal que pasa por la enfermería también, cosa que acá muchos residenciales no lo tienen. Es más, algunos en Uruguay no tienen ni siquiera un director técnico y son casas de familia que reciben gente. Y si lo vemos en el interior, eso se ve mucho más. Entonces... Pero además no se soluciona tan fácil como cerrarlo, ¿no? Porque esa es la realidad. Claro, ¿qué haces con todo? ¿Qué haces con toda esa gente? No, ese es un gran tema. Se parece a la solución más fácil. Cerramos y empezamos a hacer... Claro, esto no está habilitado. ¿Cómo puede estar abierto? Sí, si no, ¿dónde vive? Yo pensaba también, es decir, bueno, hablaba con Warner y me decía, bueno, lo que pasa es que hay protocolos, en fin. Pero yo digo acá, hacemos los protocolos, pero como ya pasa con la habilitación de bomberos, está la habilitación y igual funcionan sin que la tengan. Entonces tenemos un problema grande, digamos. Es un problema que tiene muchas puntas, tiene diferentes controladores, o sea, supervisores del funcionamiento, que es el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora están trabajando juntos. Están, por primera vez en años, están empezando a hacer inspecciones conjuntas. Una inspección sociosanitaria, que ese es el gran concepto. Cuando hablamos de cuidados, acá no podemos hablar de dividir, por un lado, la enfermedad y por el otro lado, el entorno social o psicológico. O sea, una persona no se divide. Es la vida de la persona. No podemos ser fragmentados por partes. Tenemos que ser integrales. El sistema de atención tiene que ser un sistema integral que incluya el abordaje integral. Lo que se hablaba de la salud mental, de la adecuada inserción en la sociedad, que todo esto del coronavirus está aislando a esos adultos mayores en residencias, pero a la vez una adecuada atención sanitaria. Ahora el coronavirus insiste en lo sanitario y deja en un segundo plano el abordaje social o cómo enfrentarse a mejorar las repercusiones no médicas de esta pandemia, que repercute mucho en el estado anímico, en el estado mental, en el tratamiento. Es otra cuestión, claro, a la que no estamos atendiendo porque la prioridad, como bien decías, es la otra, pero que me imagino que desde su perspectiva debe estar, tal vez soy más presente en lo que es la atención, ¿no? Cómo pacientes deben estar sufriendo hasta descompensaciones por esta situación de aislamiento. Sí, es un gran problema, pero bueno, es que nosotros tenemos algo bueno. Bueno, vamos corriendo la epidemia desde atrás, ya vimos lo que pasó en otros lados, ya sabemos lo que va a pasar acá y ojalá no sea así, pero ya sabemos qué es lo que va a pasar y tenemos que estar preparados. Entonces, las estrategias de prevención son fundamentales. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública lo que hizo fue dividir los 477 residenciales, por ejemplo, en Montevideo, en diferentes prestadores de salud públicos y privados. O sea, al CASMU le toca 57 residenciales que son los que se van a encargar de supervisar. Esa es una forma que busca evitar que los médicos de cada uno de los residentes estén entrando y saliendo de cada uno de esos residenciales. Si tiene 20 residentes, habría 20 equipos de médicos que van a evaluarlos. Bueno, lo que se está haciendo es que haya uno por cada residencial, es un acto de solidaridad de todo el sistema de salud público y privado, en los cuales, según el número de adultos mayores, cada uno tiene un número de residenciales. ¿Y se redistribuyeron así? ¿Es una ventaja que permite el Sistema Nacional Integrado de Salud esa? Es una ventaja si funciona bien y tiene un contralor adecuado. Ahora, una duda, porque va un médico y supongo que ahí hay de diferentes instituciones, cuando estamos hablando de sanitarias, de hospitales a sociedades privadas. Pero, ¿cómo es ahí? ¿Se tiene que mandar a hacer un estudio, la medicación? Sí, el prestador de salud sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el que supervisa. El que supervisa es el que intente identificar cuadros respiratorios. O sea, lo que estamos buscando es, ¿hay algún cuadro respiratorio, hay algún caso similar al COVID o hay algún caso de COVID que hay que aislar y hay que identificar y hay que hacer un abordaje preventivo en toda la población, y sopado en toda la población de adultos mayores? En ese caso, si hay algún sospechoso, el primero lo hace el prestador de salud, el seguimiento lo hace el prestador de salud, pero a través de la comunicación con el prestador responsable de esa institución. Es una estrategia que es muy buena, tiene algunas fallas, podría tener fallas en lo que es la coordinación, pero es algo bueno porque evita el estar intercambiando entradas y salidas de personas atendiendo gente que quizás no es lo más beneficioso cuando se repite no ingresen si no es necesario a residencias de adultos mayores. Ahora, vamos varios meses que esta gente está encerrada, algunos con más comodidades, otros algunos lugares habrá un patio, en otros lugares no habrá ni siquiera un patio. Lo que hablábamos con la entrevistada anterior que decía, bueno, y lo que usted decía, la calidad de vida, ¿cómo hacemos para que si esto se prolonga, darles una calidad de vida mejor? Porque extender esto así genera esta duda, ¿no? Por un lado lo estamos protegiendo del COVID, pero por otro lado los estamos sometiendo a una situación que se alarga y es muy angustiante, ¿no? Sí, es un gran concepto. Para tener calidad de vida hay que tener vida y ese es el bien mayor. Eso es lo que tiene que quedar claro porque tenemos que tomar medidas de prevención primero y después sí hay que insistir en la calidad de vida. Es difícil, es difícil porque hay que hacer cosas artesanales, hay que hacer conexión por Zoom, conexiones, entrevistas a través de WhatsApp, hay que buscar diferentes formas de comunicación. El gran problema es que no todos los que viven en una residencia tienen la capacidad de comprender qué es lo que está pasando o por qué no son capaces de ver a los familiares o los miran a través de un vidrio. Entonces, hay muchas variables que dificultan lo que es ese vínculo, que a veces en la teoría es bastante fácil de mantener, pero en la realidad es complejo y riesgoso. No es tan fácil. Aldo Garabati, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias, Aldo. Muchas gracias.